¿Sabías que muchos de los famosos no son plenamente conscientes de su gestión de marca? ¿Quieres saber cómo los famosos gestionan la estrategia de su marca personal? Te recomiendo que te quedes hasta el final porque voy a analizar los casos de famosos de Pablo Echevarría, Dulceida, El Rubius y casos que rozan la fama más glamurosa del marketing digital, Vilma Núñez y Eva Collado Durán. Quizá la palabra influencer sea una palabra que representa una figura que en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda. ¿Y de dónde nacen? ¿Cómo se hacen? Porque es que parece que estén en todas partes. ¿Cómo puede ser que tanta artificialidad haya conseguido ese respaldo? Pues ha conseguido el respaldo de los millennials y la generación Z. Estas dos generaciones han nacido con un smartphone pegado al dedo o debajo del brazo, ¿vale? Porque es que no existe red social que se le resistan y controlan los filtros de Instagram y los hashtags de Twitter de tal modo que un bocado de donut puede llegar a convertirse en trending topic. ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de todo esto se encuentran ahora grandes agencias que se han especializado en localizar y potenciar influencers o famosos y servir de intermediarias entre ellos y las marcas? Por supuesto aquí la estrategia de marca personal es brutal. Tú también puedes labrarte tu propia marca personal gracias a una buena estrategia de personal branding. Insisto que tú también puedes hacerlo porque el personal branding también es para ti y no sólo para famosos. Nada sirve prestar servicios offline y no apoyarlos en un sitio web o al revés tener una web y que algo falle que no te encuentren o que no te puedan contratar. Me despido no sin antes recordarte algo muy importante que el único experto en gestionar tu propia marca personal eres tú mismo. Ese es el gran secreto del personal branding.